Pero yo me enteré que después de ese cover que hiciste 2-1 alguien te escribió Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme baby Un artista grande te escribió ahí a ver que lo que es Pero cuál artista fue quien te escribió? Ah, oh, Nicky Jam Nicky Jam, tú sabes que tú eres mi pana Y Farruko también ¿Qué te dijeron? Que le encantaron el tema, le encantan Y eso a mí me hace sentir muy bien porque son personas que yo admiro Son personas que yo estoy siguiendo mucho tiempo ya Mira que Farruko quiere firmar a una mujer, él me lo dijo Es verdad Carbon Fiber Music Hello Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video